¿Quién diseñó los Corlan? Déjame en paz. Es demasiado tarde. No insista. ¿Quién diseñó los Corlan? ¿Por qué quieres matar a Roark? No quiero matarlo, quiero verlo en la cárcel, tras las rejas, encerrado, atado, acabado. Que trabaje sólo cuando se lo ordenen. Que obedezca, que acate órdenes. El worst. ¿Qué pretendes? Poder. ¿Qué crees que es el poder? Látigos, armas, dinero. Para convertir a un hombre en esclavo hay que romper su espíritu. Anular su capacidad de pensar. Amarrarlo, enseñarle a conformarse, a estar de acuerdo, a obedecer. Así lograrás rodear su cuello con una cadena. El worst. Hace años que me oyes predicarlo, pero no has tenido la inteligencia de saber escuchar. ¿Por qué crees que denuncio a los grandes y halago a los mediocres como tú? A los grandes hombres no se les puede gobernar. ¿Por qué predico el autosacrificio? Si matas el sentido del valor personal del hombre, se someterá. ¿Se le puede hacer eso a Roark? No. Entonces no me preguntes por qué quiero destruirle. ¿Es eso lo que significan tus nobles ideales? ¿Creíste en mí? Bien, ¿qué queda de ti ahora? ¡Vamos! ¿Quién diseñó Corlan? ¿Con qué condición? Que debía ser construido como él lo diseñó. Escríbelo. Escribe una confesión completa. Has tenido éxito, Peter. Eres mi mejor logro. El hombre totalmente desinteresado. Oye. 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 Gracias.